Elizabeth Johnston revela si su bebé es una persona pequeña y así fue como se enteró. La estrella de Elizabeth Johnston se sorprendió al descubrir que estaba esperando su bebé número uno, con su novio Bryce. Y las sorpresas solo continuaron cuando visitaron al médico para descubrir si su hija sería una persona pequeña, como Elizabeth. Durante el episodio del martes 28 de mayo, Elizabeth de 22 años y Bryce de 25 fueron a hacerse una ecografía, y la futura pareja descubrió que su pequeño medía como un bebé promedio, es decir, que su bebé era de estatura promedio. Probablemente todavía se parecerá más a ti, le dijo Bryce a Elizabeth, mientras escuchaban la gran noticia. Ella todavía podría ser normal, pero aún puede tener algunas características. Estoy emocionado de que todo se vea bien, ella está muy sana y está muy bien. Al principio del episodio, Elizabeth admitió a su madre, Amber, que Bryce sentía que el nuevo bebé fuera una persona pequeña. Tengo que apoyar a nuestro equipo, bromeó Amber, en un confesionario junto a su hija. Es poder para la gente pequeña. Estoy totalmente bien con el tamaño promedio. ¿Pero puedo ser real? Nunca he tenido un bebé de tamaño promedio. Más tarde, mientras Amber y su esposo, Trent, preparaban la habitación del bebé de Elizabeth, admitieron que un bebé de tamaño promedio vendría con sus dificultades. Es un cambio total de juego para nosotros, dijo Trent. A las cámaras, se supone que los niños de dos años no deben llegar a ser más altos que nosotros. Elizabeth reveló por primera vez su embarazo durante el episodio de la serie El 14 de mayo, La pareja se había burlado previamente de las noticias, realmente importantes, para contarles a sus padres, ya que mantuvieron en secreto el anuncio de su bebé, hasta que Elizabeth cumplió 21 semanas de embarazo. Hemos estado ocultando algo a nuestros padres irresfinitivamente. Es hora de contárselo, dijo Elizabeth, en una entrevista confesional, y estamos realmente nerviosos por esto, y no tenemos idea de lo que está por suceder. Así Elizabeth y Bryce revelaron que su hija es de tamaño promedio, para quienes todavía tenían la duda, y así fue como se enteraron. Pues ya les seguiremos informando de lo que vaya sucediendo, esto se ha sabido, les deseamos lo mejor, y ya les traemos más noticias. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole en todas, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Gracias por ver el video.